Hola amigos bienvenidos a TecnoAndroid y en esta ocasión vamos a realizar un test de velocidad entre el Xiaomi Redmi 14C, un smartphone de gama de entrada que ha llegado a finales de 2024 y pues en esta ocasión lo vamos a comparar contra el Xiaomi Redmi Note 13 Pro que es un gama media un poco más establecido y con mejores características sin embargo este speed test es para ver que tal se comporta el Helio G81 Ultra del Redmi 14C versus el Helio G99 Ultra del Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G para ver cuál de ellos ofrece un mejor comportamiento a la hora de abrir las mismas apps entonces si quieres conocer un poco más al detalle de este test de velocidad no te despegues de este vídeo Bueno por aquí ya tenemos nuestro DoT dispositivo con las aplicaciones previamente organizadas en esta ocasión vamos a verificar que no tengamos ninguna app abierta en segundo plano vamos a cerrar todo y posteriormente verificamos ahora vamos a comenzar abriendo la aplicación de Antutu para ver un poco más al detalle las características de cada smartphone en esta ocasión el Redmi Note 13 Pro pues es un dispositivo de mejor gama y pues da un puntaje superior aquí observaremos que el Redmi Note 13 Pro 4G viene con un Helio G99 Ultra y una GPU Mali G57 ya está actualizado con Android 14 y pues lo tengo con 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento interno mientras que para este Redmi 14C tendremos un Helio G81 Ultra y una GPU Mali G52 que es un poquito inferior que la Mali G57 además que pues viene con 4 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento interno pues esta es la menor configuración del Redmi 14C que es mucho más económico ya se encuentra actualizado Android 14 así que pues es un plus sin embargo pues es un smartphone que no es muy rápido para multitarea entonces dependiendo del nivel de usuario que sea no te conviene este dispositivo o pues si sería una buena opción si no eres mucho de usar el smartphone aquí observaremos que el Redmi 14C ofrece un puntaje de 258,707 puntos mientras que para el Redmi Note 13 Pro llega hasta los 419,000 puntos superándolo tanto en CPU como en GPU que da el doble así que pues es un detalle a considerar además que la pantalla del Redmi Note 13 Pro pues cuenta con tecnología AMOLED mientras que la del Redmi 14C se queda en LCD y pues con menor resolución a solo HD Plus vamos a continuar con nuestro Speedtest abriendo inicialmente la aplicación de Facebook que algo más rápido en el Redmi Note 13 Pro salimos ahora vamos con la Play Store vamos a ver más rápido en el Redmi Note 13 Pro y un segundo más tarde en el Redmi 14C salimos vamos a continuar ahora con el juego Subway Surf recuerden que pues realmente es un dispositivo que pertenece a gamas diferentes sin embargo es para que vean la diferencia de rendimiento entre el Helio G99 Ultra del Redmi Note 13 Pro versus el Helio G81 Ultra del Redmi 14C que por decir Ultra pues no es que sea un mejor procesador aquí ya pues podremos decir que este Helio G81 Ultra del Redmi 14C sería equivalente a un dispositivo que viene con Helio G85 que ya tiene pues muchísimos tiempo en el mercado vamos a salir de este juego donde fue más rápido también en el Redmi Note 13 Pro vamos a continuar ahora con la aplicación de YouTube vamos a ver cuál abre más rápido y nuevamente en el Redmi Note 13 Pro y ahora vamos a continuar con el juego Free Fire vamos a ver cuál nos lleva primero a la pantalla de inicio ya está cargando en los dos teléfonos vamos a esperar un poco más y ya está cargando en los dos dispositivos y en esta ocasión cargó más rápido en el Redmi Note 13 Pro como pudieron observar y un segundo más tarde en el Redmi 14C así que es un detalle a tener en cuenta vamos a girarlo ya que estamos aquí vamos a verificar los ajustes gráficos para ver la calidad que nos permitirá jugar en cada smartphone y bueno aquí tendremos calidad gráfica ultra FPS alto y la posibilidad de activar sombra para los dos dispositivos sin embargo pues en el Redmi Note 13 Pro tendremos una mejor jugabilidad y un juego mucho más fluido que en el Redmi 14C donde pues es un dispositivo de gama de entrada al no ser muy costoso pues sus características son muchísimo más recortadas entonces es un detalle a considerar vamos a salir continuamos con el juego Puck Mobile un juego que es un poquito más pesado que el Redmi 14C como recordarán pues el Redmi 14C va dirigido a aquellos usuarios que no utilizan mucho el smartphone para ejecutar juegos exigentes sino más que todo para navegar en YouTube para realizar una que otra consulta y para WhatsApp o llamadas así que pues realmente es un uso muy básico ya que todas sus características están muy por debajo de los dispositivos de gama media comenzando su pantalla no cuenta con tecnología AMOLED por lo que los ángulos de visión y los contrastes son muy bajos en esta ocasión pues realmente podremos encontrar dispositivos como el Redmi Note 12 o el Redmi Note 13 por un poquito más de dinero y tendrá mejores características que este Redmi 14C en esta ocasión terminó de cargar en el Redmi Note 13 Pro de manera más rápida y pues ya aquí un segundo más tarde en el Redmi 14C como pueden observar ya que estamos aquí vamos a dirigirnos al apartado de ajustes donde observaremos gráficos para ver la calidad de cada smartphone y bueno al tener una GPU muy parecida entre los dos dispositivos tendremos la misma configuración gráfica de HD y tasa de cuadros en alto para los dos smartphones aunque si bien es cierto que en el Redmi Note 13 Pro tendremos un juego con mayor estabilidad y pues con mayor fluidez que en el Redmi 14C vamos a cerrar y vamos a salir vamos a continuar por último con el juego Call of Duty Mobile vamos a ver cuál nos lleva primero a la pantalla de inicio de este juego y abrimos Call of Duty Mobile para ver cuál de estos dos dispositivos es un poquito más rápido ya está cargando en los dos dispositivos en el Redmi 14C tengo 4 GB de RAM virtual adicionales a los 4 GB de RAM física que trae el smartphone sin embargo pues realmente el sistema es algo pesado para tener tan solo 4 GB de RAM física lo que pues en algunas ocasiones se transforma en tirones o en presencia de lag incluso cuando reiniciamos el dispositivo tarda un poco en ajustarse todo y pues tiende a congelarse así que pues realmente no es muy aconsejable el Redmi 14C para alguien que note todos estos lags en el smartphone así que sería mejor conseguir otras opciones en esta ocasión ha terminado de cargar en el Redmi Note 13 Pro y seguimos esperando en el Redmi 14C donde está un poco más demorado y pues es extendible ya que su procesador es inferior y también lo es su GPU en esta ocasión ya ha terminado de cargar en el Redmi en esta ocasión ha terminado de cargar en el Redmi 14C así que como pudieron observar pues siempre ha demorado un poco más que el Redmi Note 13 Pro entonces ya que estamos aquí vamos a dirigirnos al apartado de ajustes para ver la calidad gráfica que nos permitirá jugar en cada dispositivo en esta ocasión tendremos los mismos ajustes gráficos calidad gráfica media distancia y cuadros por segundo en alto para los dos smartphones sin embargo como ya les mencioné el Redmi Note 13 Pro al tener un mejor procesador y una mejor GPU pues tendrá un mejor comportamiento dentro del juego que en el Redmi 14C sin embargo la diferencia es mínima ya que la Mali G52 es bastante similar que la Mali G57 ofreciendo dos núcleos de ejecución en su GPU en los dos smartphones que tenemos aquí por lo tanto no hay mucha diferencia así que pues realmente para gaming pues ya sí tendremos diferencias en cuanto a la CPU que pues ya el Helio G99 Ultra tiene mejor construcción, mejor velocidad de reloj que el Helio G81 Ultra del Redmi 14C así que es un detalle a considerar además que el Redmi 14C en el territorio colombiano lo podremos conseguir por unos 100 dólares aproximadamente unos 440 mil pesos 450 mil pesos lo he visto en varias tiendas en la configuración de 4 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento interno y el Redmi Note 13 Pro lo podremos conseguir con 8 GB de RAM y 256 GB por un precio un poquito más elevado de hasta unos 760 mil pesos a 800 mil pesos en alguna tienda lo que se traduce como en unos 180 dólares aproximadamente pues un precio bastante justo para este smartphone Redmi Note 13 Pro 4G por el apartado de diseño de cámaras y de pantalla que es una muy buena opción para multimedia entonces hazme saber aquí en los comentarios qué opinas de estos dos dispositivos cuál smartphone te gusta más o si por ejemplo elegirías otra opción adicional en vez de este Redmi 14C que realmente pues está muy recortado en todas las características así que no se olviden de suscribirse al canal para que estén atentos a las próximas comparativas también no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó así que no siendo más hasta un próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!